La temida pantalla azul de la muerte ha aparecido en numerosos ordenadores tras una falla global de Microsoft, afectando aerolíneas, bancos y medios de comunicación. Una actualización defectuosa de CrowdStrike bloqueó los sistemas operativos Windows, causando el error. Los problemas comenzaron en Estados Unidos y se extendieron globalmente. Servicios afectados incluyen Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Azure, Vista, Banco Santander, Movistar y Spotify. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Inicia Windows en modo seguro. Aunque estas pantallas azules son exclusivas de Windows, a veces el sistema puede recuperarse tras un reinicio. ¿Cómo se puede solucionar este problema?